En este video te cuento el final explicado de la película Transformers, ten en cuenta que si bien no voy a detallarte la trama completa de la película, pues igual sigue siendo spoilers por si todavía no has visto el filme, ya que veremos a detalle todo el final de este largometraje. A diferencia de otras escenas poscrédito, el adelanto final de Transformers llega al medio de los créditos, es ahí donde podemos ver a Noah, el protagonista del filme, quien está arreglando al Autobot Mirage, luego de que este fue dañado brutalmente en la pelea final. La escena solo nos muestra la amistad forjada entre Noah y su Autobot, llevándose bastante bien incluso frente a otro amigo de Noah. Todo parece indicar que Noah no tiene problemas con mostrar el Autobot hacia algunas personas cercanas. Sin embargo la parte más interesante del final de la película no sería esta escena poscrédito, sino más bien estaría en la misma escena final del filme, ya que durante una entrevista de trabajo para Noah, el protagonista sería reclutado por un tipo. Este sujeto sabe que Noah y los Transformers ayudaron a salvar el mundo, a pesar de que Noah no se lo contó absolutamente a nadie. El individuo le da su tarjeta de presentación a Noah, lo cual indicaría que su organización está relacionada con G.I. Joe. El entrevistador le dice precisamente a Noah que es parte de una agencia secreta del gobierno que lucha en una guerra para evitar que el mundo sea destruido, y que tanto Noah como sus nuevos amigos robots serían excelentes adiciones para defender el mundo. La entrevista comienza y rápidamente queda claro que no es una conversación normal, el entrevistador sabe que Noah salvó el mundo, a pesar de que Noah lo niega rotundamente. El tipo le insiste a Noah que dé un paso adelante y que se una a su grupo porque están en medio de una guerra, la cual seguramente se abordará para la próxima película. Pero cuando vemos la tarjeta de presentación que Noah recibió durante la entrevista, notamos una gran referencia a G.I. Joe, otra línea de juguetes de Hasbro con una larga y compleja historia con los Transformers. Hasta ahora, Hasbro había invertido en una franquicia cinematográfica de G.I. Joe que finalmente no había logrado atraer a tantos fanáticos en el cine. Pero ahora Hasbro y Paramount estarían tomando una ruta diferente al agregar personajes de G.I. Joe al universo de Transformers y avanzar así con un crossover muy inesperado. Y sí, finalmente estamos obteniendo un cruce sobre esta franquicia de juguetes y Transformers. Algo con que los fanáticos han estado soñando durante años. No está claro qué amenaza provocará que el grupo militar y los autobots peleen codo a codo, pero este crossover claramente está comenzando a tomar forma con Paramount Pictures. La película pasada de Snake Ace del 2021 fue un fracaso, y las películas anteriores de G.I. Joe no lograron impresionar a los fanáticos ni críticos por igual. Así que con esto en mente, lanzar a estos personajes en una aventura junto a Optimus Prime es posiblemente la mejor manera de asegurar el éxito en taquilla para una próxima película. De esta manera concluye Transformers preparando un escenario para un crossover que estamos seguros que la mayoría ya quiere ver. Por otra parte también queda pendiente el villano Unicron. Este no ha sido derrotado por completo, y aunque no terminó ingresando al planeta, es muy probable que pueda volver a atacar próximamente. Así que una ayuda para los Transformers no estaría nada mal. ¿Qué opinas? Por otra parte la película Transformers se grabó en Perú. Te cuento también la experiencia que tuve viendo la película en pantalla gigante. Esta era una de las películas más esperadas en mi catálogo personal, ya que previamente este filme tuvo como lugar de locación algunos atractivos turísticos muy importantes en mi país. Como lo sería Machu Picchu por ejemplo, siendo el principal escenario emblema donde Autobots y Maximals se enfrentaron a los Terracons para salvar al mundo. Esta película tiene también un lugar especial para mí como peruano por representar una parte de la cultura de mi país. Así que viajé de Lima a Cusco para grabar algunos lugares turísticos donde los Transformers estuvieron presentes, y te lo iré mostrando mientras te comento mi experiencia viendo la película. Todo empieza en el año 1994. El enemigo principal sería Scourge, el líder de los Terracorns. Pero a su vez, este tiene como líder a Unicron, un poderoso villano devorador de planetas. Solo adelantaré que la presencia de Unicron confirma que habrán todavía más películas en el futuro. Al enviar a sus secuaces a la Tierra liderados por Scourge, los Autobots y Maximals deben formar equipo con un ex soldado llamado Noah y una arqueóloga llamada Elena para salvar la Tierra y posiblemente el universo. Para esta vez, Bumblebee no es el principal compañero humano, sino más bien sería un Porsche gris azulado para el anchín llamado Mirage. El protagonista no es quien tiene una relación robot humano con Mirage, y puede que ambos funcionen incluso mejor y tengan una relación más efectiva que la de Sam y Bumblebee. Optimus Prime también se luce completamente mostrando un lado humilde y cooperativo como de costumbre, y en cuanto a los villanos, los Terrorcorns muestran su poderío desde el inicio de la película. Tan pronto como comienza el filme, ya comprendemos quién o quiénes son la amenaza presente en la peli. Respecto a las locaciones de grabación, una primera parte se hizo en New York y Brooklyn, y la segunda en la majestuosidad de Machu Picchu y Cusco, y vaya tremenda maravilla visual. Uno de los lugares que se ve en la película notablemente es la Plaza Mayor de Cusco, también destaca Tarapoto en la región San Martín, el Templo Ceremonial Inca Sacsayhuaman, y la ciudadela de Machu Picchu. El motivo por el cual llegan hasta Perú es para evitar que los enemigos encuentren un artefacto importante que serviría para hacer ingresar a Unicron al planeta, mientras que los Autobots lo requieren para poder regresar a su mundo. Por otra parte, los Maximals son los protectores de este artefacto, el cual pusieron bajo la custodia de los humanos, exactamente en una pequeña comunidad en la sierra de Cusco liderada por un hombre andino, cuya lengua únicamente sería el Quechua. Lo más increíble es que Optimus Primal puede hablar también el idioma Quechua, que asumo que logró aprender en su estancia en el planeta. Optimus Primal logró incluso aliarse con los humanos de esta comunidad, dándole su completa protección. Me encantó que utilizaran el Quechua al menos en una breve cena. Para quienes no son de Perú, les comento que el Quechua es el segundo idioma más hablado del país, un idioma que incluso fue utilizado por nuestros antepasados peruanos incas. Otra referencia a Perú en la película fue la utilización de las jergas peruanas. Will Jacks, por ejemplo, es quien las utiliza principalmente, mencionando palabras como chevre y causa. Creo que los demás países de Latinoamérica también saben que en Perú utilizamos mucho el chevre y causa, sobre todo el causa que incluso aparece en los memes de Wiz. El clímax de la película también acontece en Perú. Es más, creo que dos terceras partes de la película fue filmado en Perú completamente. ¿Qué lugares de Cusco aparecieron en la película? Apareció Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo, la cual se convirtió en uno de los escenarios principales para este filme. El director de Transformers confesó que sintió una conexión espiritual entre los lugares sagrados, lo que lo motivó a dirigir el filme en este lugar. También destaca el Abra Málaga, la cual cumple la función principal de conectar la vía de Cusco a Quillabamba. Con el apoyo de la comunidad, un equipo de producción de la película se instaló en el Abra Málaga, donde hasta 40 comuneros de la zona ayudaron con la filmación. Destacó también la Amazonía peruana con San Martín. Entre los espacios turísticos de la región San Martín se encuentran, por ejemplo, el Mirador Alto Shilcayo, zonas del distrito de Chasuta y Chapaya. Otro espacio que aparecerá en la película también será Muyukmarca, nombre que recibe uno de los tres torriones que había en la parte alta en el templo de Zaxaiwaman. El director de Transformers, El Despertar de las Bestias, revela que Machu Picchu fue clave para la trama y la integración de los Maximals. Según comenta, para presentar a los Maximals en este filme, pensamos que las asombrosas y bellísimas maravillas del Perú captarían realmente a los personajes. Y en cuanto a la experiencia en la ciudad de la Inca, enfatizó que filmaron en la cima de Machu Picchu, donde nunca antes se había grabado. En su mente pensaron cosas de cómo construyeron aquello y que es una completa locura. Y bueno, cuéntame, ¿tú ya viste la película de Transformers? Cuéntame tu experiencia aquí debajo en los comentarios. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!